Ah, dentro tuyo Cargo del sol Ah, dentro tuyo Es un icon Es un icon Cuerpos de luz Corriendo en pleno cielo Cristales de amor amarillo No dejaré que seas fría Yo podría calentarte Para abandonarme Y renacer 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 Explosiones en tus ojos Agujeros en la tierra Y un verde profundo en el mar Hay algo en el aire Un detalle infinito Y quiero que dure Para siempre Para siempre Ah, dentro tuyo Es un icon Ah, dentro tuyo Es un icon 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 Ah, dentro tuyo Es un icon 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!